Eran apresados dos hombres en Jarabacoa que supuestamente intentaron robar una niña en la comunidad La Joya de ese municipio. Los detenidos están en el cuartel de esa zona. Ellos se desplazaban en un jeep color blanco por la carretera Jarabacoa-La Vega. Tenemos dos personas detenidas con relación al testimonio de tres personas que aducen un supuesto rapto. Y estamos investigando tanto el vehículo como los propietarios. Nuestro corresponsable en la zona, Roberto Ureña, nos reporta que al destacamento policial de esa localidad se han presentado decenas de curiosos con la intención de agredir a los presuntos malhechores.